Victoria y empate para el Valledupar Fútbol Club, con el doblete amistoso y de preparación ante el Real Cartagena jugado en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla. A primera hora en la cancha sintética se enfrentaron los grupos alternativos de vallenatos y cartageneros, terminando igualando un tanto por Cartagena al minuto 11. José Enamorado abrió la cuenta con un remate cruzado a la mano derecha del portero Aldo Montes, tras excelente jugada individual. Para el segundo tiempo y con los movimientos realizados por el cuerpo técnico, el grupo mejoró y logró empate final gracias al volante Sebastián Barrios, con un gran remate desde fuera del área. 11 titulares del primer grupo, Aldo Montes, Joan Cajares, Michael Valencia, Eduard Camilo, Aldair Pitre, Andrés Padilla, Sebastián Barrios, Diego Arboleda, Diego Santander. También participaron Rola Azocarrás, Joshua Aguilar, Carlos Montaño, Juan Arrieta, Juan Bracho y Eduard Hurtado. Para el segundo compromiso entre los principales onces del Valledupar Fútbol Club y Real Cartagena, disputado en la cancha principal de la Federación Colombiana de Fútbol, los dirigidos por Gerardo Bedoya jugaron un partido intenso y gracias a eso el primer minuto de juego encontraron el gol por intermedio de Misael Martínez, quien aprovechó un rebote y con gran definición abrió el marcador. Valledupar Fútbol Club se mostró sólido luego del gol y supo defender y mantener la ventaja para así terminar un compromiso con la victoria en sus arcas, dejando un balance positivo general para todo el grupo y de una vez ponerle la mente al debut en el torneo de ascenso como local ante Real Santander. Yo creo que es positivo, es de que sigamos sumando mucho más entrenamientos, secciones de entrenamiento, los resultados fueron positivos pero no es en ese momento todavía lo que pretendemos, aunque ganar es muy bueno, gracias a Dios se dio, pero lo más importante es cómo se comportaba el equipo, y creo que se comportó bien, mejoramos en la parte física, técnico, táctica y como grupo, entonces creo que nos dejó un poco más entrenamientos. Bueno, me he sentido muy bien, creo que ha sido una pretemporada buena para el equipo y estamos haciendo lo mejor posible para llegar el domingo al partido. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18-D-2050, los caciques.